hola que tal soy dj chris y este 4 de octubre estaremos en las canchas del jaguar sondo en el machado suez 2014 le hacemos la curiosidad de invitación no faltes te esperamos hola te saluda dj tío representando la ciudad de zamora junto a dj chris en el machado suez 2014 donde estaremos compartiendo escenario con dj henry de la auspicia teño producciones soy cultura soy diversión soy machado a ustedes